Continúo con el magnetómetro, pongo una tarjeta para quien no viese la primera parte y ahora vamos a ver el espejo. Necesitamos un trozo pequeño de espejo. Un espejo está compuesto de una placa de vidrio, la superficie reflectante y una capa protectora. Si observáis aquí he rascado la pintura protectora y se ve la superficie reflectante. A grosso modo, cogiendo el disco de un disco duro, esto sería la superficie reflectante, este trozo de metacrilato sería el vidrio que hay por encima y aquí sería la capa de pintura. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, la luz se refleja, reflexión, en la superficie reflectante, pero por otro lado, se refracta en el trozo de vidrio, en la capa de vidrio que hay por encima. Por tanto, la imagen que conseguimos con un espejo normal no es buena. Por eso es recomendable un espejo como este de un escáner o de una impresora láser. En una impresora láser tenemos aquí un espejo. Si os fijáis, estos espejos tienen la superficie reflectante sin pintar, sin recubrir, de forma que en esta cara está la capa de vidrio. Esta cara no la utilizaremos y utilizaremos esta, que es la que tiene expuesta la superficie reflectante. Observad la diferencia entre reflejar el láser por la cara reflectante que por la cara de vidrio, que produce también un efecto de refracción, con lo cual el punto se distorsiona. También podemos encontrar en una impresora láser conectado a un motor un rotor con espejos. En algunos espejos corrientes es posible quitarles la capa protectora con acetona, por ejemplo, frotando, pero en cambio en otros como este, que parece que es como una capa de epoxi, no se va con ningún disolvente y rascando no nos sirve, puesto que dañamos la superficie reflectora. Y otra opción sería con el disco del disco duro, que es una superficie muy reflectante. Habría que cortar un trocito. Voy a cortar un trocito de espejo de escáner. Para ello, si no tenemos la herramienta de corte de vidrio, podemos utilizar una broca de vidria, de las que se utilizan para hacer agujeros en las paredes, por ejemplo. Rayo con fuerza. Rayo siempre por el lado del vidrio, no por el lado de la superficie reflectante. Y ahora, con la ayuda de un alicate, tapándolo con un trapo para no cortarnos o que no nos salte un trocito de vidrio, apalancamos siempre hacia el lado contrario de la raya. O sea, así, hacia abajo, nunca hacia arriba. Que quede cerca la punta del alicate de la raya. Ya lo tenemos. No ha quedado mal. Aún ha salido una pequeña imperfección aquí. Y ahora realizo el acabado con un trozo de papel de lija. Sobre todo para que no corten las aristas. Y ya tenemos nuestro trocito de espejo. Voy a hacer una prueba con un puntero láser, de estos de llavero baratos. Es láser rojo de muy baja potencia, pero a pesar de todo, hay que tener mucho cuidado de no apuntar nunca a los ojos de nadie, o que nunca refleje a los ojos de nadie. Coloco el puntero sobre estas maderas, que quede a la altura del espejo, y apuntando al mismo. Y con otro poco de cinta adhesiva, mantengo permanente el pulsador. Y a cierta distancia, unos 3 o 4 metros, tenemos la superficie blanca. Una pared, una pizarra, donde proyectaremos el láser. Un truco para encontrar dónde se va a proyectar el láser, es hacer un seguimiento con una cartulina blanca. Ahí lo tenemos. Como para pruebas un poquito largas, se nos debilitan las baterías. Son tres pilas de botón de 1,5 voltios cada una. Voy a intentar conectarlo a una fuente externa. En estas pilas, la cara más grande es el positivo, tal y como indica, con lo cual el muelle que hay aquí dentro es el negativo. Podría conectarle un cable, pero como también necesito hacerlo más pequeño, voy a cortar un trozo de tubo. Es posible extraer el módulo láser, que está aquí en el interior, pero también es arriesgado, puesto que lo podemos romper. En principio lo voy a dejar así. Voy a conectar unos cables, negativo el muelle y el chasis positivo. Con cinta aislante, además de sujetar el polo positivo aquí al chasis, aprovecho para presionar el pulsador, para mantener el pulsador en ON. El otro pulsador es una pequeña linterna LED, que no nos interesa. Apretamos fuerte para que haga buen contacto eléctrico y se mantenga apretado el pulsador. Y ahora lo conecto a esta pila de 4,5 voltios, respetando la polaridad. Y ahora ya funciona perfectamente. Si en vez de un láser tuviésemos una aguja, como ocurre con los voltímetros por ejemplo, por cada grado que girase esta balanza de torsión, la aguja giraría un ángulo de un grado. Pero en cambio con el láser, por cada grado que gira el espejo, gira un grado el ángulo de incidencia y otro grado el ángulo de reflexión, con lo cual tenemos dos grados. Para empezar hemos duplicado la variación respecto a una aguja. Y por otro lado está la longitud. Tendríamos que tener una aguja de 4 metros, en este caso 4,40. ¿Sabríais calcular con un grado de variación cuánto se movería la proyección del láser a 4,40 metros de distancia? Tenemos que imaginarnos una circunferencia de 4,4 metros de radio, es decir, 8,80 de diámetro, que tendría un perímetro de 8,80 por pi. Tenemos 27,6 metros de perímetro, dividido entre 360 grados que tiene una circunferencia, obtenemos 0,076 metros. Por 100 en centímetros, tenemos 7,67 centímetros, pero como he dicho, el ángulo de incidencia y el de reflexión se suman y por tanto será el doble, 15 centímetros por cada grado. Podríamos medir minutos. Por un minuto de giro, que es la sesentava parte de un grado, tendríamos 0,25 centímetros o 2,5 milímetros del movimiento de la proyección del láser en la pantalla. Bueno, pues ahora vamos a probarlo. Fijaos ahora que el láser brilla más al haber puesto una alimentación externa en condiciones. Para marcar nos puede venir muy bien poner una cinta métrica. Voy a poner esta de papel que dan gratis en algunos almacenes de bricolaje, como en Ikea, Oleroi Merlin. Voy a girar este imán a 4,40 metros de distancia, donde está la pantalla, mostrando su polo norte y su polo sur. Observad cómo se mueve el punto. Ahora voy a hacer lo mismo pero con este imán que es mucho más potente. Y ahora, a 10 metros de distancia con el imán grande, a ver si consigo que se vea la variación. Y ahora voy a pasar con el coche a unos 25 metros. El magnetómetro es capaz de detectar levemente la masa de acero del coche. Y ahora el siguiente paso es colocar el magnetómetro dentro de un recipiente. Esto es para que no le afecten las corrientes de aire. Incluso aunque nada se mueva, el hecho de que haya una zona más fría y otra más caliente mueve pequeñas corrientes de aire que pueden alterarlo. El problema es que al atravesar el láser del vidrio tenemos un punto más difuso que nos hace más imprecisa la medición. Si colocamos el puntero láser dentro del recipiente ya solo tendría que atravesar una pared y no dos, con lo cual disminuiríamos la distorsión. Tengo este módulo láser que podemos conseguir en Ebay, os pongo en la descripción el enlace, que es mucho más pequeño y podríamos colocarlo dentro del recipiente. Otra posibilidad es con un bote de plástico abrir una ventana. Bueno, si quisiéramos poner el láser fuera habría que abrir dos, una para la entrada y otra para la salida de la del láser. Y si lo colocásemos dentro pues simplemente una ventana de salida. Un pequeño orificio para que salga el láser sin ser distorsionado. Pensaba terminarlo hoy pero no va a ser posible así que lo haré en tres episodios. Es mejor hacerlo tranquilamente que correr y hacerlo mal. En el próximo episodio haré una plataforma en la que colocaré la escuadra de aluminio, el puntero láser, todo bien pegado al fondo del bote y colgado de la tapa del bote el péndulo pero esta vez con un hilo fino de nylon, tal y como os expliqué en el primer episodio. Nos vemos muy pronto en CienciaVit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!